Muchas gracias a todos, muchas gracias al presidente de la Diputación de Ávila por sus palabras, por su invitación. Cuando me lo dijo hace unos días, yo dije, tengo que estar en Gredos, tengo que estar en Ávila, tengo que estar con las personas que viven en el mundo rural, tengo que estar en una apuesta en la que la Junta de Castilla y León tiene entre sus primeras prioridades, que es la apuesta por las personas que viven en el mundo rural, la apuesta en la lucha contra el reto demográfico. Quiero agradecer a los organizadores de este evento la invitación que se me trasladó a través del presidente de la Diputación, que se organice un evento de estas características, que hoy Gredos, Ávila, Castilla y León está siendo la capital de Europa, porque están muchos ojos pendientes de nosotros, de lo que aquí se dice, de lo que aquí discutimos, de lo que aquí reflexionamos, de lo que aquí estamos debatiendo, que es desde luego algo especialmente importante, no solo para Castilla y León, ni siquiera para España, sino para la sociedad desarrollada, que es el reto demográfico. Es uno de los principales problemas que tenemos en los países desarrollados, que tenemos en la Unión Europea y en el mundo. Es verdad que Castilla y León, por sus especiales características, este problema se ve especialmente agravado. Las dinámicas poblacionales que hemos visto en las últimas décadas, especialmente en la segunda mitad del siglo pasado, pues así lo ha puesto de manifiesto. Somos un territorio de interior y en el contexto mundial la población se va acumulando en las costas. Esa es una realidad. También es verdad que nuestra comunidad autónoma es una de las comunidades de las regiones más extensas de Europa, la más extensa de España, la más grande, más grande que en nuestro país hermano y vecino, que es Portugal. Estamos hablando, por tanto, que tenemos una gran extensión rural y, además, tenemos una alta esperanza de vida. Aquí se vive muy bien y se vive mucho. Y eso también hace que haya un elevado porcentaje de personas mayores, especialmente en el mundo rural. Todo lo anterior también se refleja en el continente europeo y, además, hoy la Unión Europea solo representa el 7% de la población mundial cuando hace unas décadas, en 1965, por poner una fecha, el año en que yo nací, representaba el 13% de la población mundial. Es decir, el peso relativo de Europa se ha visto reducido a la mitad en el mundo y eso está ocurriendo, como digo, en todo el ámbito interior de la Unión Europea y del mundo. Un problema que en Castilla y León, como reflexión inicial, no es de saldo migratorio. Es decir, hoy en Castilla y León vienen más personas de las que se van. Ese es el saldo migratorio. Es verdad que nuestro problema es porque hay menos niños o niñas de las que nacen que personas fallecen en nuestra comunidad autónoma. Esa es la realidad. Tenemos que hacer, por tanto, una apuesta por impulsar las políticas de natalidad. La intensidad del problema viene desde lejos y desde lejos se viene trabajando desde todas las administraciones y también desde la Junta de Castilla y León. En el 2010 ya se apostó por una agenda por la población. La Junta de Castilla y León hemos sido el foro fundador de regiones españolas con desafíos demográficos, que engloba distintas comunidades autónomas con gobiernos con distintos colores políticos, porque esto es algo que trasciende más allá de los colores políticos. También impulsamos desde la Junta de Castilla y León en la conferencia de presidentes que se apostara por una estrategia nacional frente al reto demográfico. Llevamos tres años esperando esa estrategia nacional, sigue pendiente, estaremos especialmente vigilantes para que se impulse esta estrategia. Encarar el reto demográfico, por tanto, no es nuevo para Castilla y León, pero creo que es el momento para darle un nuevo impulso. Por tanto, vamos a estar muy pendientes de lo que aquí se va a proponer y aquí se va a decir de la declaración de Gredos. Vamos a estar especialmente pendientes. Es fundamental ese impulso por parte del convencimiento que tengo como presidente, que tenemos como gobierno autonómico de Castilla y León, de la potencialidad que tiene nuestra tierra, que tiene Castilla y León, del futuro de nuestras ciudades y, por supuesto, también del futuro de nuestros pueblos. Estoy convencido del futuro de nuestras áreas rurales, pero es verdad también que todos, y cuando digo todos me estoy refiriendo no solo a los ayuntamientos o a las diputaciones provinciales, que son las que están en la primera línea de apoyo a los vecinos que viven en las áreas rurales, sino también las comunidades autónomas y el Gobierno de España y, por supuesto, la Unión Europea. Por tanto, planteado la cuestión, quería hacer una reflexión sobre cómo debemos eliminar estereotipos. Cuando se habla del término de la España vaciada, a mí me parece un término que al menos suena despectivo. Yo sé que quienes utilizan este término lo hacen con la mejor de las intenciones, con la mejor de las voluntades, pero yo, sin duda alguna, quiero eliminar ese estereotipo, poner en valor la imagen, el futuro que tiene el mundo rural. Lo decíamos, la esperanza de vida de Castilla y León está en la segunda de España y entre las más altas del mundo desarrollado. Y decir que, por tanto, creo que es mejor hablar de la España de las oportunidades, que tenemos que convencer a la gente de que no hay mejor sitio para vivir que en una tierra como Castilla y León, que en el mundo rural de nuestra comunidad autónoma, como en tantas provincias, comunidades autónomas del interior de nuestro país. Esa España vaciada, tenemos que empezar a hablar de la España de las oportunidades. Y con esto no estoy diciendo que desaparezcan los problemas, todo lo contrario. Tenemos que trasladar ese mensaje positivo, pero que siguen existiendo problemas a los que hay que darle soluciones. La primera de ellas tiene que haber oportunidades, oportunidades para que la gente pueda desarrollar su proyecto de vida en estos espacios. Y ahí tenemos que contribuir todos. Y ese compromiso requiere que todas las políticas del Gobierno que presido, que todas las políticas de la Junta de Castilla y León, tengan ese enfoque poblacional, tengan esa perspectiva demográfica para afrontar esta problemática. En esas políticas, lo primero, apostar por servicios de calidad. Somos la garantía desde la comunidad autónoma, desde el apoyo también de ayuntamientos y diputaciones provinciales, somos la garantía de servicios públicos de calidad en todo el territorio y a todas las personas. Si hablamos de sanidad, somos garantía en el ámbito urbano, pero también en el ámbito rural. Garantizamos la existencia de los consultorios y apostamos por una mejor asistencia sanitaria, garantizando la presencia fundamental de los profesionales sanitarios, de los profesionales de la medicina y de la enfermería, que son imprescindibles. Apostamos también por unos servicios sociales y una dependencia de calidad en toda la comunidad autónoma. Aquí está la que fue hasta hace seis meses consejera, algo más, ocho meses, consejera de familia de la Junta de Castilla y León. Somos un modelo de éxito cuando hablamos de servicios sociales y de dependencia. No hay otra comunidad autónoma que tenga el sobresaliente que nos dan los expertos, los profesionales, cuando hablamos de dependencia. Tenemos que hablar también de educación. En Castilla y León hay escuelas donde hay tres chavales. Eso es un compromiso claro e ineludible con el mundo rural. Tenemos que hacer un esfuerzo para que haya más chavales en el territorio, pero también tenemos que seguir garantizando estos servicios públicos esenciales y apostar por nuevos servicios públicos, como el transporte, que tiene que estar al alcance de todos, impulsando el transporte a la demanda o también impulsando la tarifa plan anual o la superreducida para personas mayores o para personas jóvenes y que sea accesible y que pueda llegar a todas las personas y a todos los rincones. Y si hablamos de nuevos servicios públicos, como el transporte, tenemos que hablar de la transformación digital. Hoy en día es imprescindible que esas nuevas tecnologías, que esa transformación digital llegue a todos los rincones. Se van a diferenciar las personas de primera y segunda categoría por muchos motivos, pero uno de ellos es si tienen acceso a las nuevas tecnologías. Y no solo que las nuevas tecnologías lleguen a todos los rincones para que las empresas se puedan instalar o las que ya existen puedan competir, para que haya una calidad de vida y que el ocio permita instalarse nuevas familias en el mundo rural. Es imprescindible, por tanto, esa transformación digital para que haya empleo de calidad el teletrabajo en el mundo rural. Imprescindible. Y también facilitando el acceso a la vivienda o poniendo en marcha políticas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, impulsando programas y políticas de impulso a la natalidad, que me parece especialmente relevante e importante. Hemos puesto en marcha, lo anuncié en un pueblo relativamente cerca, en la provincia de al lado, en Segovia. Me parece importante decir que, junto a las bonificaciones fiscales que reciben las familias para apoyo en el pago de las guarderías, también vamos a impulsar una nueva línea de ayudas para aquellas familias que no recibían esas bonificaciones fiscales, esas subvenciones, esas ayudas, para que puedan pagar sus gastos de guardería, me parecen fundamentales para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Y también impulsando el programa Crecemos, para los niños de 0 a 3 años, la educación de manera progresiva en el mundo rural. Y hemos escuchado al Gobierno de España decir que va a impulsar la educación gratuita de 0 a 3 años. Nos parece muy oportuno, pero también queremos saber en qué condiciones se va a hacer. Porque si ese es un impulso que quiere hacer el Gobierno de España, tiene que venir, lógicamente, con la financiación necesaria y adecuada para que las comunidades autónomas vayan implantando la gratuidad de la educación de 0 a 3 años. Y manteniendo programas que ya tenemos en marcha como madrugadores o las tardes en el cole para que las familias, los padres o las madres puedan conciliar mejor su horario de trabajo y los chavales puedan estar en horario extraescolar en los centros educativos de la comunidad autónoma. También queremos no solo poner en marcha estos nuevos servicios, los tradicionales, los que demanda la nueva sociedad, esos servicios nuevos, sino también políticas vinculadas al territorio para garantizar el futuro de los pequeños municipios y también el apoyo de las diputaciones provinciales. Porque una Administración cercana a las personas consideramos que es vital. Yo llevo bastantes años de mi vida dedicado al servicio público, al compromiso con las personas y siempre he sido un convencido de la labor que hacen los alcaldes, las alcaldesas, los concejales en todos y cada uno de los ayuntamientos. Con legítimo orgullo decimos que en Castilla y León somos la comunidad autónoma que tiene más ayuntamientos de España, 2.248 ayuntamientos, donde la inmensa mayoría de las alcaldesas y de los concejales lo que están haciendo es una labor profesional, es una dedicación al servicio de su gente y además lo hacen en muchos casos de manera altruista y generosa. Y hay que hacer un reconocimiento a esa labor, de esas miles y miles de personas, de todas las fuerzas políticas, porque aquí no hay colores, ese compromiso con las personas que viven en el mundo rural sin las alcaldesas y sin los alcaldes del mundo rural, sin los concejales, sin la labor de apoyo que hacen las diputaciones provinciales sería muy complicado. Por tanto, un agradecimiento, veo aquí a muchas alcaldesas, alcaldes y concejales, un reconocimiento especial. Pero esas políticas en el territorio también tienen que hacerse en una apuesta con una fiscalidad inteligente y moderada. Hemos aprobado ya el proyecto de supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. Será una realidad, por cuanto la mayoría del Gobierno aprobará en el Parlamento, en las Cortes de Castilla y León, en los próximos meses. Pero tenemos que trabajar para que haya una fiscalidad moderada, para que haya una fiscalidad especial en el mundo rural, para que haya desgrabaciones y bonificaciones especiales en el mundo rural. Eso es también especialmente relevante para que la gente tenga un aliciente para poder instalarse y vivir en el mundo rural. Y, desde luego, hay que priorizar el mantenimiento y la creación de empleo, porque solo con buenos servicios y también con un empleo estable, con un empleo de calidad, es posible fijar población. Claramente, cuando uno analiza los datos de población en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en cualquier otro territorio de España, nos damos cuenta que el crecimiento económico va vinculado al crecimiento de la población. Eso es evidente. Por tanto, no hay mejor lucha contra la despoblación y contra el reto demográfico que el crecimiento económico que permita la creación de empleo y la creación de un empleo de calidad. Y también esa colaboración público-privada es fundamental. Se ha demostrado que lo público solo no funciona. Y también se ha demostrado que a veces lo privado solo no llega. Esa colaboración público-privada es imprescindible y fundamental. Por tanto, hemos puesto en marcha, hemos impulsado, hemos renovado un programa que es el plan de crecimiento para las pymes. Para las pymes en todo el territorio. Eso ha permitido en los últimos 18 meses la creación de 43 proyectos empresariales, el crecimiento de 4.000 nuevos empleos y también la garantía de muchos puestos de trabajo. Eso es un valor añadido porque cuanto más grandes sean las pymes, cuanto mayor innovadoras sean nuestras empresas, cuanto mayor capacidad tengan de abrir los mercados de internacionalizarse, desde luego van a ser más fuertes ante las crisis y van a crear más empleo. Y por eso es fundamental. Y una de las medidas, no solo vamos a poner hasta 200 millones de euros para que las empresas vayan cogiendo mayor tamaño y volumen, vamos a abaratar el suelo industrial, queremos llegar a todos los rincones, de la mano de la administración local, por supuesto, y extender la tarifa plana para los autónomos, que el Gobierno de España ha puesto esa tarifa plana. Nosotros queremos incrementar, ampliar la tarifa plana al menos 24 meses, en las grandes ciudades 30 meses en el mundo rural, porque consideramos que es fundamental en aquellos ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Y hay que apostar por la producción agrícola y ganadera. Y aquí hay que hacer una reflexión sobre Europa. Se me ha trasladado no solo la presencia de representantes de la Unión Europea, se va a trasladar un vídeo de la vicepresidenta de la Comisión Europea, la comisaria sobre democracia y demografía en el continente europeo. Es fundamental Europa. Frente a aquellos que quieren que España se salga de Europa, yo digo que Europa es el futuro, es el progreso, es la modernidad. Europa es la política agraria común. Y eso da estabilidad a los agricultores y a los ganaderos, que son el elemento fundamental para garantizar la población en el mundo rural. Y también apostar por una política verde, por recuperar, aprovechar los recursos medioambientales. Viendo dónde estamos, pues hablar de medioambiente es obligado y fundamental. Y también una apuesta por nuestro patrimonio histórico y cultural. Tenemos que seguir apostando por el sector industrial, por las oficinas de captación y retorno del talento. Y para ir ya enfocando la parte final de mi intervención, no podemos olvidar que el reto demográfico es una cuestión de todos. No se trata de partidos políticos ni se trata de ideologías. No se trata de unas administraciones frente a otras, todo lo contrario. Yo lo que vengo aquí es a trasladar un mensaje de diálogo, de participación, de colaboración de todas las administraciones. La administración local, la administración autonómica, el gobierno de España y las instituciones de la Unión Europea. Pero también tenemos que trabajar codo con codo las administraciones públicas y el sector privado, en esa colaboración público-privada de la que hablaba antes. Es fundamental. Y desde luego es fundamental la presencia de tantas diputaciones provinciales y de tantos ayuntamientos. Pero también es fundamental la presencia y la participación de la Unión Europea. Yo creo que en el marco financiero de la Unión Europea, que es el 21-27, es fundamental que el reto demográfico disponga de recursos específicos e independientes y que haya, por tanto, una nueva línea de financiación. La creación de esa vicepresidencia, de la que yo hacía mención, también es un mensaje positivo que quiero valorar, porque va a facilitar las políticas a los retos que tenemos en el territorio. Y la presencia de la vicepresidenta y comisaria en nuestro país, probablemente también en Castilla y León, es algo fundamental. Ese compromiso del que yo hablaba antes, de la política agraria común fuerte, bien dotada, que sea eficaz, que esté adaptada a las necesidades de los agricultores y ganaderos, es fundamental. Y, desde luego, también, insisto, pedir al Gobierno de España, desde la máxima lealtad, desde la máxima colaboración y desde algo especialmente relevante e importante, que es nuestra disposición, nuestra colaboración, trasladarle las ideas en las que venimos trabajando desde hace tiempo en esa política de mano tendida, en un tema que tiene que ser de todos. Pero necesitamos esa estrategia nacional contra el reto demográfico, que esté aprobada cuanto antes que sea una realidad y que tenga los recursos económicos necesarios para poder llevarla a cabo. Voy concluyendo. Todas estas cuestiones de las que he hablado son fundamentales, pero me van a permitir que tenga unos minutos para hablar de algo especialmente importante, la financiación autonómica. Cuando se habla de la financiación autonómica, hay mucha gente que le puede sonar lejano. La financiación autonómica es lo que garantiza los recursos a las comunidades autónomas, como Castilla y León, para tener unos servicios públicos como la sanidad, como la educación, como los servicios sociales, como la dependencia, servicios públicos de calidad. Eso es lo que garantiza que desde una comunidad autónoma como Castilla y León podamos lucir con legítimo orgullo que estamos haciendo bien las cosas. Y podamos decir que el modelo autonómico ha sido un modelo de éxito, uno de los ejemplos de éxito de la Constitución española que se fraguó precisamente en este mismo escenario. Que este parador de gredos es parte de la historia reciente de nuestro país porque aquí se reunieron los padres de la Constitución para elaborar la ponencia constitucional. Pues bien, aquí se fraguó la España de las autonomías y aquí, en gredos, yo quiero insistir que la España de las autonomías, que Castilla y León es un ejemplo del éxito de lo que es hacer bien las cosas en una comunidad autónoma. Pero necesitamos más recursos para la financiación autonómica atendiendo a criterios como los que vivimos en esta comunidad autónoma, la dispersión geográfica, la extensión territorial, el envejecimiento de la población y, por supuesto, la baja densidad demográfica. Bien, dicho todo esto, insistir en que llevamos muchos años trabajando, por supuesto, que vamos a seguir trabajando codo con codo para que esto sea un tema no solo de comunidad, que sea un tema de toda España, que sea un tema fundamental, clave, vital, crucial en toda la Unión Europea. Y por eso es preciso contar con el apoyo y con la implicación de todas las administraciones públicas, por un lado, y, por otro lado, de todo el sector privado y la sociedad civil. Por eso, insisto, este es un problema de todos que entre todos tenemos que afrontar. Este es un problema de todos que entre todos vamos a conseguir darle la vuelta a la situación. Es un problema en el que nos jugamos, desde luego, nuestro futuro y también nuestro peso y nuestro papel en el mundo, lo que somos y lo que queremos ser. Muchas gracias. Gracias.